Lionel Messi ganó el premio The Best de la FIFA por primera vez en su carrera, por delante del holandés Virgil van Tijk y de Cristiano Ronaldo, ausente en la gala. Exjugadores como Xavi, Kaká, Verón y Hugo Sánchez escogieron a una lista de futbolistas sobre la cual votaron los capitanes y entrenadores nacionales, un periodista de cada país y los hinchas a través de la página web de la FIFA. Desde que el premio se creó en el 2016 se lo ganaron Ronaldo dos veces y Modric el año pasado, pero ahora llegó el momento de Messi.